La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, una vez más La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, bendito Dios Cierra sus ojos hermanos y vamos a tomar estos cárticos en la aleluya, bendito Dios Cierra sus ojos hermanos y todos gritan que tú eres santo, bendito Dios Cierra sus ojos hermanos y todos gritan que tú eres santo, bendito Dios Ahora sí, dígalo, la tierra canta La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, bendito Dios Cierra sus ojos hermanos y todos gritan que tú eres santo, bendito Dios Cierra sus ojos hermanos y todos gritan que tú eres santo, bendito Dios Cierra sus ojos hermanos y todos gritan que tú eres santo, bendito Dios La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. ¡Santo! 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 La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. ¡Santo! ¡Santo! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! Bendito Dios, aleluya, cuando dices conmigo yo llegaré Bendito Dios, dígalo conmigo, yo llegaré Porque vamos a llegar, hermano, a ese cielo, a esa patria celestial Aleluya, bendito Dios No más caldas cuando no hay fuerzas para seguir ¿Y cómo llegar cuando no existe solución? Y hay un silencio interior en mi atención En desesperación, muchas veces busqué a alguien que me ayudara Pero no había nadie alrededor Pero tú hablaste, yo caminé Tú me dijiste que yo llegaré Pero tú hablaste, me bloquearé Aunque vea lo contrario Yo llegaré, yo vencé Los cañas tan altas Yo alcanzaré Yo llegaré, yo vencé Los grandes gigantes Yo llegaré, yo vencé Porque tú hablaste 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 Yo llegaré, yo caminé Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Yo caminé Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Porque tú hablaste Yo caminé Y yo llegaré, no desearé, montañas tan altas no alcanzaré. Y yo llegaré, no desearé, no desearé, no desearé, no desearé, no desearé. Y yo llegaré, no desearé, no desearé, no desearé. Hoy que no hablaste, hoy que no hablaste, hoy que no hablaste, yo caminé, yo llegaré. Yo despediré montañas tan altas, yo alcanzaré, yo llegaré, yo despediré los grandes tiras, yo derribaré. Hoy que no hablaste, hoy que no hablaste, hoy que no hablaste, yo caminé. Hoy que no hablaste, hoy que no hablaste, hoy que no hablaste, yo caminé. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, porque tú hablaste, Dios también. Dios, aleluya, alabados en nombre del Señor, la Biblia dice, porque hay existencia, aleluya, que a Moisés le dije que cantara el cántico del Cordero, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, aleluya, el Señor Dios Todopoderoso, aleluya, ¿cuántos quieren cantar ese cántico? Amén, se le dedicó a Moisés, aleluya, para que lo cantara y ahora lo vamos a cantar nosotros, amén, aleluya. Grande y maravilloso son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos, Rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos. Que no se te creerá, oh Señor, que glorificará su nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual, toda la nación es verdad, y te adorarás, y te adorarás. Aleluya, 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 aleluya. Entendé a Dios y d naturales, aleluya, porque su juicio se han llegado, Y la hora que te hizo los cielos y la tierra, el mar y la muerte y las aguas. Aleluya, 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 ¿dónde? 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 ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? 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 Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Ya que viene, se está enzueven al por el Señor Cuando en la noche se mueve el plazón Y en la fiesta vas a deserir a tu Pueblo En la noche se mueve el plazón Y en la fiesta vas a deserir a tu Pueblo Yo canto con Dios y alabo a mi Cristo Yo canto con Dios y alabo a mi Cristo Yo canto con Dios y alabo a mi Cristo Yo canto con Dios y alabo a mi Cristo Yo canto con Dios y alabo a mi Cristo Yo canto con Dios y alabo a mi Cristo ¡Gracias! 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 ¡Santo lléname, lléname, lléname de ti! ¡Santo 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 lléname, lléname de ti! ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 es que el Señor amaba en el pueblo, dale prendo la espalda, dale prendo la espalda. Dile al Señor que ya no aguantas la carga, dile al Señor que ya no aguantas el problema. Urraba queira baba, si da queira baba, urraba queira baba. Ahí está la gloria de Dios, entiendo en tu pueblo, dale prenda, dale prenda, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Oh Señor, ¿por qué te abandes? Dice el Señor, ¿por qué has dicho que ya no puedes? ¿Por qué has llorado a solas si yo estoy contigo, mujer? Si lo que yo he hecho en tu vida es grande, te digo, y lo que viene es más grande, dice el Señor. Yo pelearé por ti, dice el Señor, y hago nueva las cosas. Ojalá, no, 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 no. y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡No van a ver! ¡Vamos! Ven a ver! ¡The only one! ¡ -"Solo one grace -" ¡UNTAS ISSUEDES! ¡Si te desesperas muéstrate! vaya pues vaya pues dice el señor clavada por el viento que ha visto clavada por esos remolinos que te he mostrado dice el señor ha dicho señor no entiendo porque te quiero guardar de la caída a tiempo te estoy revelando dice el señor los propósitos del enemigo contra ti y tu casa fuerte y sabia te quiero dice el señor no te dejes guiar por los ojos carnales levanta tu mirada al cielo porque yo no te voy a fallar arraba que nos amas yo soy el que voy a premiar y yo soy el que voy a poner las cosas en orden te digo cuando solo la visión de un ritual toda la tierra tiene que adorar y nos ha citado bueno y nos ha dejado y nos ha dejado con tu poder alejare queremos y nos ha dejado respire tu santos de la naturaleza esa gloria no se vaya a nuestro amor que no se vaya a pro objetiva Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven y llena este lugar, ven, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven Y a su nombre, y que vive iglesia, y que vive iglesia, y a su nombre, 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 estoy aquí, es esperado por ti, que vive iglesia, y a su nombre, ¡Sí, Señor! ¡Dígase a los ojos! ¡Ábrele a tu corazón! ¡Dígame con el alma! ¡Sala mi cuerpo y sala mi mano! ¡Sala mi cuerpo y sala mi alma! ¡Dígame con el alma! ¡Vamos tú a ti! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven tus manos! ¡No te importa en ti! ¡A ti los glótes! ¡Suscríbete al canal! 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 de adorarte, sea de olor flagrante a ti, la gloria es tuya, hoy, mañana y siempre, y esta iglesia redimida dice, amén, amén.